Con el 100% de actas escrutadas, los resultados oficiales de la consulta y referéndum ratifican el triunfo del sí en las 10 preguntas. En la número 1, sobre la caducidad de la prisión preventiva, tiene el respaldo de 4.357.000 votantes y el no 3.356.000. Un triunfo del sí con más de un millón de votos de diferencia. En la número 2, las medidas sustitutivas se aprueban con 4.167.000 y el no 3.525.000. El sí supera el no con 642.000 votos. En la número 3, de bancos y de medios de comunicación, el sí tiene 4 millones de votos y el no 3.616.000. El sí supera el no con 457.000 votos. La número 4, sobre la reestructuración de la función judicial, el sí tiene 3.984.000 votos y el no 3.674.000. El sí se impone con 309.000 votos de diferencia. La número 5, para cambiar al actual Consejo de la Judicatura, el sí tiene 4.029.000 votos y el no 3.622.000. La victoria del sí es con 406.000 votos sobre el no. En la pregunta 6, que establece como delito el enriquecimiento ilícito, el sí gana con 4.023.000 votos y el no obtuvo 3.507.000. Una diferencia de 516.000 votos a favor de la propuesta del oficialismo. La 7, de prohibición de los casinos y juegos de azar, el sí alcanzó 3.951.000 votos y el no 3.599.000, una diferencia de 352.000 votos. En la 8, sobre la matanza de animales en espectáculos públicos, depende de cada cantón. En la pregunta 9, de creación de un Consejo de Regulación de Medios de Comunicación, el sí logró 3.882.000 votos sobre el no, que obtuvo 3.630.000. Una victoria del sí, con 252.000 votos de diferencia. En la 10, sobre la afiliación al IES, el sí alcanzó el respaldo de 4.146.000 votos y el no 3.388.000. El sí se impone al no con 757.000 votos. Una consulta popular que tuvo entre el 4 y 7% de votos nulos y blancos. Fanlara, Ecuador TV, su televisión pública.